¡Familia! ¿Cómo están? Bienvenidos a un vlog más Hoy no es un vlog igual a los demás que hemos estado viendo en el canal Ya que hoy es el primer partido de softball femenil en el estado de Yucatán Y por supuesto en el parque Kukulcán Alamo ¿Qué les parece si me acompañan a vivir esta gran experiencia? Así que vámonos ¡Suscríbete al canal! Bueno familia estamos escasos minutos de empezar el primer lanzamiento La primera bola de este gran partido de cambio Y como vemos todo el parque Kukulcán Alamo está lleno Y de verdad que orgullo que estemos apoyando esta iniciativa del partido de cambio Así que bueno vamos a disfrutar de un juego de playboy ¡Gracias! 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 Bueno familia estamos en la segunda entrada con un lleno total en el parque Kukulcán Alamo También el área Blichers está llenísima Y no es para menos porque estamos disfrutando de un gran juego con las Amazonas Contra la Natividad que de verdad esta increíble Pero que les parece si les dejo un poquito de el juego Así que les dejo las imágenes en 3, 2, 1... ¡Action! Bueno familia, estamos con la Natividad, que también son unas super estrellas. ¿Cómo están? Emocionadas, muy bien contentas por estar aquí. Qué gusto tenerlas acá en el Kukulcán. ¿Cómo están pasando? Muy bien, muy bien. Felices, felices que nos ven. No, la verdad estamos divirtiéndonos, viendo un gran juego de soft. Un mensaje a toda la afición que les está viendo. Pues estamos muy contentos de estar aquí, en este primer juego femenil de softball que se está transmitiendo aquí en el Kukulcán. Es una emoción indescriptible, principalmente por el empoderamiento de las mujeres, para quitarnos el estereotipo de ser amas de casa solamente, y que podemos hacer cualquier tipo de deporte. Claro, y de verdad eso las hace aún más estrellas. De verdad, las quiero muchísimo y de verdad sigamos disfrutando de este gran juego. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Vamos a empezar con todos ustedes, ¿cómo están? ¡Contenta! Presidenta, hace unas semanas le vimos con todo el equipo a entrenar, ¿cómo se siente el día de hoy? Pues muy feliz, muy contenta, lo he dicho hoy, ganó Yucatán, ganó Zuquilá y esto es una muestra más que cuando se trabaja en equipo, los resultados siempre van a ser buenos, satisfactorios. Prueba de ello, pues es el triunfo de Selección Natividad. Claro, y esperemos que haya una revancha, ¿no? Sí, por supuesto, vamos por la revancha, bueno, las de Yashuná van por la revancha, ya ahorita vamos a hacer el trato, el día, para que también la gente de Zuquilá pueda presenciar este partido, este gran partido de la Selección Natividad con las de Yashuná. Claro, como dice, hoy ganó el empoderamiento de la mujer, de verdad, qué bonito, qué increíble tener a todas estas guerreras que están quitando estereotipos de que solo los hombres pueden, claro que no, también ustedes. Hoy se demostró que las mujeres pueden y vamos por más. Más claro que sí, vamos por más, ¡eso! Familia, hemos llegado al final de este vlog, como vimos, me quedé sin voz, pero fue un partido increíble, muy reñido y sobre todo ganó la mujer, que es lo más importante. Y pues familia, nos vemos en el siguiente vlog. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!